Culpable soy yo. Ahora en Yo Soy, canta el Puma. Yo soy José Luis Rodríguez, el Puma. Yo soy José Luis Rodríguez. Yo soy José Luis Rodríguez. Culpable soy yo. Culpable soy yo. Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte dejado mi mano, culpable soy yo. Culpable soy yo. Culpable soy yo. ¡Suscríbete al canal! Culpable soy yo, culpable soy yo Por haberte tenido olvidada, por dejarte muriera el amor Por haberte negado mi mano, culpable soy yo Culpable soy yo, culpable soy yo Culpable soy yo Oye, el peinado, ahora sí, igualito ¿Qué tal la peluca? ¿Se siente cómodo con la peluca? ¿Le gusta el peinado? Me encanta, muy buen trabajo de Amparito Muy buen trabajo, palmas para esa gente de caracterización Son maravillosos Daniel Ávila, el Puma Vamos a escuchar la opinión del jurado, ¿le parece? Con mucho gusto Empezamos con Mari Carmen Marín Adelante Mari Impecable, me encantó Fernando Armas, su opinión Esta noche rugió el Puma en el escenario de Yo Soy Esta voz grave que tiene peso y carácter Siga así Puma que quiero escuchar más canciones de José Luis Rodríguez Muy bien, muchas gracias Señor Ricardo Morán, escuchamos su opinión Miren a este participante A él es el que hay que ganarle Porque creo que acá tenemos un muy buen candidato Para llegar a la final Que se cuide Que lo vea bien José Feliciano Que de repente que es la peluca Como Sansón, ¿no? La peluca de Amparito Tengo que decirlo Amparito, sé que la vez pasada hablamos de la peluca Y del arreglo del Puma Han hecho un trabajo soberbio esta vez Felicitaciones Espectacular Muchísimas gracias Señoras del Jurado Le pido que por favor Tome asiento con sus compañeros